Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de un protocolo que promete ser totalmente revolucionario. Su nombre es SIFI, actúa dentro de la blockchain de ZK Singera y está especializado en la extracción de cuentas, que dicho así seguramente pues os va a sonar a chino, pero no os preocupéis porque es un tipo de tecnología que vais a entender muy fácilmente con algunos ejemplos que os voy a poner y que es totalmente fundamental. Pero es que además estamos hablando de una tecnología que ya ha sido probada con éxito, que ya está funcionando dentro de múltiples protocolos de la blockchain ZK Singera y por tanto ya sabemos que funciona de forma totalmente correcta y asimismo también vais a ver cómo es una tecnología que vamos a ir viendo cada vez más de cara a futuro y que es totalmente fundamental si queremos que llegue finalmente la adopción masiva al resto de la gente. Concretamente en este vídeo nos vamos a centrar en la preventa de su token, os voy a explicar todo al respecto y si después vosotros estáis interesados podéis perfectamente invertir en ello. Pero os recomiendo que aún a pesar de que vosotros no estéis interesados en la preventa que os veáis este vídeo hasta el final porque sin lugar a duda vais a aprender muchísimo acerca de la blockchain. Así que vamos con la intro y ahora lo vemos. En primer lugar nos vamos a poner en situación, vamos a revisar cómo está actualmente la blockchain ZK Singera y si nos venimos aquí a DeFi Llama podemos ver cómo hubo una caída bastante fuerte en su día del TVL. Esto se debió básicamente a que una vez dieron el e-drop muchísima gente se fue y esto desde mi punto de vista es un error sobre todo cuando te vas, vendes el token y no vuelves la vista atrás porque normalmente detrás de estas blockchain suelo haber Venture Capital, suelo haber intereses creados y aparte hay una tecnología que en muchos casos es diferenciadora. Y para mí en este caso pues ZK Singera es un ejemplo de ello y de hecho podemos ver cómo el TVL a partir de cierta fecha más o menos sobre finales de agosto o principio de septiembre ha empezado a repuntar. Tanto ha sido así que ha tenido incluso una subida que es prácticamente vertical y la verdad es que ahora mismo tampoco se encuentra demasiado lejos de su ATH. Esto evidentemente acaba repercutiendo en los protocolos, en su desempeño, en el valor del token, etc. Y se debe a diversos factores. Podemos ver por ejemplo como aquí en esta noticia de Defiant nos dicen que el token ZK ha subido un 10% después de que Coinbase anunciara su listamiento. Pero es que además Transurdao también aprobó la migración de Arbitrum que a día de hoy por TVL es una de las blockings más importantes a ZK Sing. Y en este sentido pues ya ahí podemos ver un poquito por donde van los tiros. Pero es que si además analizamos en profundidad a los protocolos que actualmente hay dentro de esta blockchain podemos ver como en el puesto 10 aquí emerge Aave, de momento todavía no tiene demasiado TVL pero para aquellos que no lo conozcáis Aave es uno de los protocolos más importantes a nivel DeFi y sin lugar a dudas es el protocolo de lending más importante y es fundamental en toda blockchain que se precie que haya un protocolo de lending fuerte. En este caso ZK Sing ya lo tiene. Y dentro de este contexto es donde emergen soluciones como por ejemplo de la cual os quiero hablar yo que se llama Syfy y que básicamente pues utiliza la tecnología de account abstraction o abstracción de cuentas en favor de estas aplicaciones para que nosotros operemos de una forma más normal. Después entera un poquito en esto pero simplemente indicaros que está integrada ya dentro de ZK Sing en 30 aplicaciones y tenemos aplicaciones de todo tipo y aplicaciones muy importantes. Entre ellas pues incluye PancakeSwap que es el exchange descentralizado más importante en muchísimas blockchains y podríamos decir que está a la par de Uniswap. También nos encontramos con Zeroland que sería un protocolo de préstamos. Asimismo también Symswap que sería otro exchange descentralizado que está disponible en multitud de blockchains y que cada vez está ganando más importancia. Gravita que sería un CDP, es decir un emisor de moneda estable colateralizada. También protocolos de perpetuos, etcétera, etcétera. Y ellos básicamente lo que nos proponen es que vamos a poder utilizar diferentes soluciones para que nuestras transacciones o bien sean gratis o que podamos utilizar cualquier tipo de activo para poder pagar esas transacciones. Al fin y al cabo el account abstraction lo que pretende traer es las soluciones de la vida real a la blockchain para que a nosotros no nos sea tan complicado el utilizar pues billeteras y este tipo de tecnologías. Para entender un poquito, para explicar un poquito en qué consiste el tema de la extracción de cuentas no voy a profundizar porque es un tema relativamente complejo, pero simplemente os voy a poner unos ejemplos. Nosotros cuando estamos utilizando la blockchain hay dos tipos de actores. Por un lado nos encontramos con los smart contracts y por el otro lado nos encontramos con nuestras cuentas. Cuando tú creas una cuenta en Metamask, en Rappi o en la wallet que estás utilizando básicamente te dan unas palabras clave. Esas palabras clave si tú las pierdes, si alguien te las ve, si alguien te las coge, se acabó. No tiene forma de recuperarlo. Eso en la vida real y para la gente normal no es práctico. Es decir, no es práctico que tú tengas que tener una seguridad muy muy elevada de cara a tu frase semilla y que si pierdes esa frase semilla pues lo pierdas absolutamente todo. Y eso pues al fin y al cabo no va a permitir que la gente acabe adoptando. De forma real la gente normal, estamos hablando de tu padre, tu madre, tu abuela, gente de la vida real no va a acabar adoptando la tecnología blockchain si tiene ese tipo de impedimentos. En este caso, la estación de cuentas lo que hace, entre muchas otras cosas, es que se utilicen nuestras cuentas personales con ciertas características que permiten eliminar esas barreras. Una de ellas sería que, por ejemplo, nosotros podemos crear nuestra cuenta sin la necesidad de tener que conservar esa frase semilla y después podemos recuperarla, por ejemplo, pues a través de nuestra cuenta de Google, es decir, socialmente, la cuenta de Facebook, etcétera, etcétera. Tal y como haríamos pues con una cuenta de correo electrónico, con doble factor de autenticación y cosas así por el estilo. También se permite en muchos casos, pues por ejemplo, que se bloqueen las transacciones. Y asimismo, pues tampoco tendría ningún tipo de sentido que si yo, por ejemplo, quiero hacer una transferencia a mi madre o lo que sea, pues que si yo la quiero hacer en euros, que tenga que pagar en dólares o incluso que tenga que pagar. Muchas veces, pues interesa que haya alguien que promocione, que patrocine esas transacciones y que se puedan hacer de forma gratuita. Esto se conoce como Pymaster y en este caso, pues nosotros para determinadas cuestiones, a lo mejor, pues nos interesa que alguien pueda enviar o recibir dinero de forma totalmente gratuita. Como digo, pues es mucho más complejo que esto, pero sería un acercamiento a las ventajas que nos ofrece la tecnología de abstracción de cuentas. Como podéis ver, incide sobre todo en la facilidad de uso, también en la seguridad y asimismo también permite que las transacciones, pues se puedan hacer a coste cero. Que en este caso, si habéis estado utilizando protocolos dentro de ZK Singera, probablemente habéis visto que en muchos casos os aparecía como que esa transacción no iba a tener ningún tipo de coste. Pues bien, en ese caso era Syfy la que estaba promocionando esa transacción. Por tanto, y no me quiero tampoco extender mucho más en esto para no hacerlo demasiado aburrido, pero el tema de la extracción de cuentas y lo que nos aporta en este caso Syfy Es una tecnología superior ya a la RC 4337, que es una norma que se introdujo a través de Syfy Y en la cual pues nosotros vamos a poder utilizar para nuestras cuentas personales, es decir, para nuestra cuenta de Metamask La misma tecnología que se utiliza a través de los smart contracts Y en este caso, si nos venimos a lo que sería Syfy, podemos ver como ya cuenta con unas estadísticas muy importantes, es decir, han procesado más de 1,4 millones de transacciones Más de 170.000 usuarios han transicionado con ellas y como os decía antes, también han sido integrados en más de 130 protocolos Y algunos casos de uso en los cuales podemos utilizar Syfy serían, pues por ejemplo, para no tener que pagar nada de gas por hacer transacciones Como os decía, esto ya se ha puesto en marcha, así mismo también vamos a poder pagar el gas con cualquier token No solamente con el token de la blockchain, en este caso sería únicamente Ethereum Y así mismo, pues también se puede destinar a eventos en los cuales pues no hagamos pagar gas a los usuarios Por ejemplo, para la distribución de un token como puede ser un airdrop Por tanto, y ahora que ya hemos visto que realmente se trata de un protocolo, de una característica interesante, aplicable y que no nos están vendiendo humo Vamos a explicar en qué consiste esta preventa para el token de Syfy Concretamente os voy a dejar una página en la descripción en la cual os podéis registrar Sería esta de aquí, simplemente pulsáis sobre Register, dejáis ahí un correo electrónico Y si cumplís ciertas características, que seguramente serán de uso de la propia blockchain de ZKSI Entraréis en la Wallis Hay dos formas de acceder, una sería la Wallis y otra sería la forma ordinaria Pero no os preocupéis porque las características a la hora de comprar el token serían prácticamente iguales De hecho, si nos venimos aquí a los detalles, podemos ver como los usuarios de la Wallis Van a tener la oportunidad de acceder un poquito antes Y así mismo se van a llevar un 10% de cashback en forma de token ZK Y los de la Public Sale van a tener los mismos tiempos, pero no requieren de Wallis Por otro lado, aquí podemos ver el periodo de registro Es a partir del 8 de octubre a la 1pm UTC Y en principio se va a extender hasta el 22 de octubre a la misma hora El precio al cual va a salir el token es de 0,0.4 Y va a haber un desbloqueo al evento de generación del token de un 25% Y después tendremos 6 meses de desbloqueo lineal La ronda tiene un valor de 20 millones de dólares El total supply es de 500 millones Y la location con la cual nosotros vamos a poder participar Va desde un mínimo de 100 dólares Que es asequible para cualquier persona Hasta un máximo de 5.000 dólares Hay diferentes redes para participar No solamente ZK sin ERA, sino también Ethereum y BNB Chain Y podemos pagar en diferentes criptomonedas Y en cuanto a las utilidades del token serían las siguientes Poder de votación, realizar staking y asimismo recibir incentivos de la DAO Y los tokenomics desglosados lo podremos ver aquí El ticker es ZFI, como decíamos 500 millones de tokens en circulación Y estos serían los diferentes porcentajes Como podéis ver, la mayor parte de ello correspondería con un 30% a la DAO Y los desbloqueos serían estos de aquí que estáis viendo en pantalla Y finalmente esta sería la distribución de los tokens a lo largo del tiempo En conclusión, pues estamos ante un proyecto muy interesante Un proyecto de futuro, un proyecto que se está construyendo Que asimismo no solamente se va a limitar a la blockchain de ZK sin Sino que está presente ahora mismo en 3 diferentes blockchains Y que seguramente pues seguirá escalando para mejorar Otra característica que también se me ha olvidado mencionar Es que vamos a obtener un descuento del 20% en las transacciones Por tener el token propio de ZFI Y asimismo pues como podéis ver aquí en pantalla También han invertido agentes importantes De hecho ha habido una ronda privada en la cual han levantado 2 millones de dólares Y también podemos ver como hay angels investors Que pertenecen a compañías muy importantes Nada más, os dejo el enlace por si queréis invertir en la preventa en la descripción Recordar además de lo que yo os he contado Hacer vuestra propia investigación Y si realmente pues al final invertir y si os convence Pues oye que tengáis la mayor de las suertes Si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis Dadle a me gusta, suscribíos al canal Compartidlo, activar las notificaciones Unías a chat de telegan, seguirme en Twitter Y nos vemos en siguientes vídeos A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes Hasta luego ¡Suscríbete al canal!